Ha llegado el momento de hacer el resumen del año 2021, el cual estuvo bastante movido y distinto al 2020, el cual el 2020 fue marcado por la pandemia, en cambio el 2021 tuvimos bastante libertad y por lo tanto eso se dio reflejado también en todo lo que hicimos aquí en Ruta Cervecera, donde lo primero que podemos destacar es que probamos, yo creo que probablemente el año 2021 fue quizá uno de los años donde más cantidad y variedad de cerveza probamos en la historia de Ruta Cervecera, más de 300 cervezas distintas que fueron probadas en distintos formatos y eso va a ser publicado en otro video, aparte, donde vamos a comentar un poco la mejor y peor cerveza del 2021, también realizamos diferentes tipos de videos en Ruta Cervecera, hicimos varios lives principalmente por Instagram, desempotvamos también una cámara, un GoPro, que no es una cámara entre comillas oficial de Ruta Cervecera, pero que inspiramos un poco también por otro canal que se llama Bold and Bankrupt, inspirado en ese formato, hicimos lo mismo, pero recorriendo un poco ahí la ciudad de Santiago, llegando por ejemplo a un bar y después contar un poco ahí acerca de la… ni siquiera comentar, sino que filmar nomás la experiencia de estar, no sé, por un bar o lo que sea, de ahí visitamos varios lugares nuevos para nosotros y hicimos también varios recorridos por la ciudad. Hicimos también varios videos donde comparamos varias cervezas de un mismo estilo, utilizando la guía BJCP 2015, que podemos comentar ahora que estamos en el 2022, entre comillas ya está obsoleta porque salió la versión 2021 de la guía BJCP. Vamos a hacer un video también donde vamos a comentar un poco las novedades de la nueva guía BJCP y cuál es su relevancia en general en el mundo cervecero. Y también realizamos hartos videos de unboxing, donde todos sabemos que durante la pandemia aparecieron muchas opciones de delivery cervecero, los cuales nosotros nos propusimos, digamos, probar varios de estas opciones y esas fueron las que firmamos después del unboxing, digamos, de los pedidos que hicimos en distintos lados, tiendas, cervecería, para comparar un poco, no sé, cómo viene el envío, cuánto se demora, etcétera, etcétera. Tenemos también pendiente hacer un resumen, digamos, de esa experiencia. Eso se viene, digamos, prontamente aquí en rutacerecero.com. Visitamos también, bueno, dentro de estos videos que comenté, podemos también mencionar de que aparecieron nuevos bares, que es algo que siempre comentamos en estos videos tipo resumen que hacemos. Por ejemplo, bueno, el Kunzmann, que es una cervecería chilena, una de las principales o las primeras, digamos, artesanales, que después, desde hace un tiempo ya se alejó un poco, digamos, del mundo artesanal independiente, porque el 50% es de propiedad de SSU, que es una gran empresa, digamos, industrial, ellos entonces tenían un bar, habían abierto un bar en Vía Vista, que es otro sector, digamos, más céntrico de Santiago, y abrieron entonces un nuevo bar en el sector oriente de Santiago, en la comuna de Vitacura. Eso fue un bar nuevo que se abrió, se puede decir, o en este caso a lo mejor se trabajó, no sé. Luego también tenemos, por ejemplo, el Pulento Joe, que es el bar entre comillas hermano del Honesto Mike, o no sé si hermano o primo, no sé cómo será esa relación, ese parentesco. Ellos creo que estuvieron abiertos un tiempo durante la pandemia, después tuvieron que cerrar, pero bueno, hubo como una especie de reinauguración durante el 2021, y ahora ya están funcionando full, digamos, y de hecho los visitábamos y está súper bueno el bar. También tenemos el Tap Room de Tübinger, por lo que también pudimos averiguar, ese Tap Room lo tenían, lo empezaron a hacer y lo tenían como casi listo me parece, incluso antes de la pandemia, probablemente al año 2020, no sé, algo así, pero por el tema de la pandemia, todo eso, no lo esperaron, no lo inauguraron, y nosotros justo tuvimos la suerte de ir cuando estaba en Marcha Blanca, en un Tap Room que está al mismo lugar físico de la planta donde hacen la cerveza Tübinger, y también, bueno, fue algo que está disponible ahora del año 2021, casi al final del 2021. Y otro bar también nuevo que se abrió muy cerca ahí del Pulento Joe, en el sector de La Starria, es San Simón, o me parece que se llama Viejo Simón o algo así, pero básicamente el bar de la cervecería San Simón. Cervecería San Simón también es una cervecería relativamente nueva, y ellos entonces abrieron su bar ahí en La Starria, creo que es el mismo lugar donde antes estaba el bar de Cervecería Spó. Eso en cuanto a nuevos bares que aparecieron en el 2021, lo cual es una buena tendencia, digamos, porque, que yo sepa, no hay ninguno que haya tenido que cerrar. Si alguien conoce algún bar que haya tenido que cerrar en otro lugar, no sé, en regiones de Chile, quizás podrían ahí agregar un comentario. Y pasemos a las tendencias que vimos durante el 2021. En cuanto al formato de envasado, obviamente pudimos ver la continuación de la lata como principal formato, que fue algo que se sabía que venía en aumento y que obviamente durante la pandemia se incrementó. de hecho ahí aparecieron hartos crawlers, que es como, en vez de un crawler, un crawler, ¿cierto?, es como un enlatado ahí in situ, pero con maquinaria que en realidad no es como... ese formato de lata en realidad sirve para tomar la idea, lo ideal es tomarse la cerveza prácticamente al mismo día, de lo contrario empiezan a perderse ahí la carbonatación, empieza a aparecer la oxidación, etc., etc., pero la tendencia que se dio, digamos, en el 2021 es que muchas cervecerías han comprado, han invertido, digamos, en su propia máquina un poco más de mejor calidad y por lo tanto el enlatado al cual ahora podemos acceder, cerveza en lata, son de muy buena calidad en cuanto al enlatado, ¿cierto?, la cerveza en sí, eso ya es como otro cuento, pero en cuanto al enlatado en sí, por lo que hemos podido, digamos, observar, las latas ahora son de muy buena calidad, excepto por ahí quizá hay algunas excepciones, por ahí el pato que estuvo participando también este año, 2021 tuvo ahí por ahí una mala experiencia con una cervecería, pero en general está super a full, digamos, el formato lata y probablemente esa tendencia va a continuar. Y en cuanto a estilos, pudimos ver, por ejemplo, de alguna forma una, entre comillas, el inicio y quizá una masificación del estilo Grey Pale, algo que quizá partió con muy poca cervecería, por ahí Ergo, Procer y otras más que han hecho, que empezaron por ahí por el 2016, 17, 18, con una Grey Pale así como muy tímidamente quizá haciendo su propio experimento. En el 2021 vimos que muchas otras cervecerías hicieron su propia Grey Pale, de hecho pudimos hacer un video nosotros comparando varias Grey Pale de otras cervecerías, incluso cervecerías de regiones y todo eso, así que eso fue bastante interesante, no sabemos qué era pasar el 2022, ojalá siga esa tendencia. Y también tenemos Black Ipa, Black Ipa, que es algo que de hecho yo recuerdo que lo mencioné en el video del resumen del 2020, de que de alguna forma se estaba como volviendo el estilo, se veía que varias cervecerías, por ejemplo, Gringa, estaban volviendo a ser Black Ipa, por ejemplo Stone, creo que Sierra Elevada, no me acuerdo cuál es más, y por lo tanto también como que se suponía que acá en Chile también iba a pasar algo parecido, y efectivamente después pudimos ver, y de hecho hicimos también un video, uno de los videos que hicimos del estilo PJCP, que fue acerca de Black Ipa, efectivamente pudimos encontrar y comprar Black Ipa de cervecería que nunca antes habían hecho Black Ipa, por ejemplo, hasta pronto, Muster, por ejemplo, así que en cuanto a estilo pudimos ver esa tendencia, ¿cierto? Más Grepales, más Black Ipa, obviamente la GIC Ipa continúan, quizá podemos también mencionar como tendencia y resumen del 2021, y uno es que de a poco pudimos ver como el retorno de la West Coast IPA, ¿cierto? La Ipa West Coast, y eso también es una tendencia de otras latitudes, ¿cierto? La GIC Ipa ha sido mucho, digamos, la GIC Ipa, y ya hay gente que quiere volver, digamos, a la Ipa un poco más amarga, un poco más seca, un poco más maltosa y no tan frutal, ¿cierto? Así que bueno, eso como resumen del 2021, y se viene entonces el video acerca de las mejores y peores cervezas, al probar más de 300 cervezas, creo que tenemos suficiente información ahí como para sacar alguno, para sacar ahí como un resumen, ¿cierto?, de esa cerveza. También vamos a hacer un video, yo creo que algo que no habíamos hecho antes, pero con predicciones, predicciones del 2022, lo cual va a ser interesante poder comparar quizá el resumen del 2022 para ver si se cumplieron esas predicciones o no. Así que bueno, aprovechen de suscribirse a este canal. En el 2021 nosotros, sobre todo en la segunda mitad del 2021, estábamos prácticamente publicando dos videos por semana con todo este contenido que armamos, digamos, con toda esta visita a bares, salida, etc. Hay muchos videos que incluso todavía no han sido publicados y que ahora durante enero los vamos a ir publicando pendientes de estilos BJCP, de visitas a distintos bares y todo eso. Y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com Y nos vemos en el próximo video de RutaCervecera.com ¡Gracias! ¡Gracias!